Bienvenidos a un nuevo video, hoy chicos vamos a rezar mucho mucho para que podamos llegar al cielo Estamos en el puesto 16 así que me tienen que acompañar con sus oraciones Ya tenemos nuestro primero halo, ay que bello, que bella, me encanta, me encanta Entonces chicos vamos a rezar mucho como ya les dije para que podamos llegar al cielo y nos encontramos en el puesto número 16 Estamos bastante lejos del cielo, oh my god esto va a ser épico, ustedes me tienen que ayudar Estamos generando dinero y con este dinero vamos a ir comprando nuestros puestos y estamos avanzando chicos Muy bien, estamos en el 3 y ya, oh my god no pensé que iba a ser tan fácil No, que paso, oh, nos mandaron al puesto 18, ahora estamos en el puesto 17, por dios, no nos podemos alegrar Que paso aquí, estoy muy triste, no, pero voy en retroceso, que esta pasando No, no chicos, que pasa, necesitamos llegar al cielo, a ver, como hacemos para que podamos llegar más rápido No chicos, la verdad es que no, ya estoy un poco decepcionada, pero bueno, por lo menos estamos avanzando otra vez Estamos en el puesto número 14, estamos ya más cerca del cielo, ya podemos ver las puertas del cielo, desde muy lejos Y ahí está el demonio, el diablo, satán, el que nadie quiere Estamos avanzando, vamos por el 13, estamos en el puesto número 13 chicos Ay no, 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 ya me devolvieron de nuevo, ya me devolvieron, no nos podemos alegrar en esto Bueno, regresamos al 13, no, otra vez no, 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 necesitamos ir más adelante, no más atrás Ay chicos, esto la verdad es que está bien difícil para que podamos llegar al puesto número 1 ¿Cómo lo conseguiremos esto? Estamos en el 12, sí Vamos, vamos, nosotros podemos, podemos llegar No, damos un paso hacia adelante y 5 hacia atrás, no, no lo puedo creer, ¿qué está pasando? Vamos, necesitamos orar más, tienen que ayudarme a orar por favor, para que así podamos completar esto No, ¿qué pasa? Ya me he quedado en el puesto número 13 y me estoy empezando a desesperar Ay no, estamos en el 12, estamos en el 12, estamos en el puesto número 12 No, ahora estamos en el 13 No, 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 sí, 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 estamos en el 12 de nuevo Vamos chicos, nos falta poquitito, poquitito, poquitito Luego de que estemos ya allá, vamos a ir desbloqueando cosas Por ejemplo, este que está delante de mí tiene una biblia O sea que podemos desbloquear algunas cosas de acuerdo a las victorias que tengamos para ese momento No chicos, otra vez me devolvieron al 12, no, 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 ahora estoy en el 13 El 13 se ha convertido en mi número, no me puedo mover de aquí, por Dios ¿Qué pasa? Ahora estoy en el 14, no No Necesitamos llegar al número 1 ¿Cómo hacemos para llegar al 1? La verdad es que no sé chicos, no lo sé, no lo sé, no lo sé A ver Ay, yo Ay, estamos, no, 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 no Doy un grito de emoción y otra vez me devuelven porque es que son así Ay, esta, esta, esta sonido aquí como que me hace dormir, me voy a dormir aquí y no me puedo mover Lo malo es que no te puedes mover porque había intentado ya saltar Pero no No chicos, esto no está funcionando, estoy en el puesto, ¿qué? 16 otra vez ¿Cómo es posible que llegamos al 16 de nuevo? Estamos retrocediendo de una forma brutal No puede ser posible No, esto no está pasando Oh my God, amigos Necesitamos un milagro Se supone que estamos en la línea del cielo Pero la verdad esto, no, no sé chicos, no está funcionando Estamos en el 17 No chicos, estamos cerquitita del inicio Iniciamos en el 18 o 19, no recuerdo muy bien Y ahora estamos en el 16 No, 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 necesitamos avanzar Vamos a avanzar No chicos, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Dios no me quiere, me está mandando para la cola A este paso voy a llegar al último, al último del último Vamos a ir ahora por nosotros Ahora vamos a utilizar todo este dinero que hemos generado Vamos chicos, vamos Ahora sí, estamos en el puesto 10 8 No lo puedo creer 6 5 Uy, en el 6, en el 6 Bien, 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 bien Lo estamos logrando Casi, casi Llegamos a la puerta del cielo Oh my God, chicos Las oraciones y el dinerito que estamos utilizando Nos está dando resultado Así que vamos a seguir generando dinero Oh my God, no tengo dinero para poder avanzar No tengo, necesito dinero Necesito dinero Oh, ya lo tengo, ya lo tengo No Ok, ok, ok Estoy en el 6 todavía Vamos Ay Dios mío, no estoy generando suficiente dinero Ay Dios mío, necesito 231 y solo tengo 213 Ay, vamos, vamos, vamos Necesitamos dinero Dinero, ven a mí para que podamos llegar al cielo No chicos, tengo muy poco dinero Muy poco, muy poco Vamos Necesitamos generar más Vamos No, hasta el gato se ríe de mí Estamos lográndolo Sí, sí, sí No, 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 no ¿Qué pasa? Ay Dios mío Necesito 546 Ay no Todavía no tengo todo eso Ahora sí, ahora sí Ya tenemos Estamos en el 3 Ok No, no, no En el 5 otra vez No Oh my God Esta gente es muy rápida Y eso que dejamos el dinero para el final Y aún así Pues no tenemos suficiente dinero para que podamos entrar al cielo Oh my God Ok, ok Estamos en el 3 Estamos en el 3, amigo Vaya para la cola Que estamos en el puesto número 3 Muy bien, muy bien, muy bien Necesitamos solo 700 Ay, 900 Necesitamos Vamos, vamos Ay no, no, no Tengo todo ese dinero Ahora sí, ahora sí No, estoy otra vez acá Necesitamos más Vamos, vamos Necesitamos solamente 200 y piquitos 700 y algo Así que nos falta poco No, ya solo tengo Ay no, no, no Ahora sí que no tengo dinero Ya me quedé pobrecita ¿Cómo voy a entrar al cielo? Aquí los pobres no entran al cielo ¿Cómo es esto? Si soy pobre no puedo entrar al cielo Necesito mucho dinero para poder entrar ¡Estamos en el puesto 1! ¡Uno! Tenemos que esperar un minuto ¡No, no, 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 no! ¡Un minuto! ¡Ay no! Ya me fui para el 3, 2 ¡Ay no! Otra vez, no, otra vez, no Necesitamos llegar al puesto número 1 ¡Vamos! ¡Ay no tengo dinero! No tengo dinero ¡Uy Dios mío! Ok, ok Estamos en el 2 ¡No! Otra vez, no Otra vez me mandaron al 3 ¿Cómo es posible este suceso? ¡Vamos! Necesitamos llegar al cielo ¡Ya me estoy enojando! La verdad Ya se me está acabando las ganas de entrar al cielo ¿Cómo es que del puesto 1? ¡Pasamos al 4! ¡No, chicos! ¿Cómo es posible esto? ¿Nos están haciendo trampa? ¡No! Aquí nos están diciendo que Dios no quiera a los pobres Porque soy pobrecita No he podido comprar el 1 otra vez ¡Ay no, amigos! ¡No! ¡No, no, no! Esto está muy mal Esto está muy mal Algo no está cuadrándome bien ¡Ay! ¡Estamos en el 1! ¡Sí, sí, sí! 48 segundos Tenemos que esperar en el puesto 1 Para que podamos entrar al cielo ¡Sí! Yo creo que sí Yo creo que en esta vuelta En esta ocasión Sí lo vamos a lograr ¡Miren la puerta del cielo! ¡Oh, my God! ¡Estuvimos tan cerca! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! Vamos, estamos en el 2 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Casi! Ahí está la puerta del cielo ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! Me va a dar una cosa 23 segundos Para que podamos entrar ¡Oh, my God! Soy casi ángel Soy... Estamos casi en el cielo Quiero ver cómo es el cielo Quiero ver cómo es el cielo Necesito ver el cielo He pasado tanto trabajo Para llegar hasta este puesto, chicos Que la verdad Lo menos que merezco Es estar en el cielo ¡Vamos! ¡Miren esa puerta del cielo! ¡No, no, no, no! Estamos en el 2 Otra vez ¡Ay! ¡En el 1! ¡Otra vez! ¡Tenemos que iniciar un minuto! ¡No, chicos! Esto sí que no me está gustando ¡Dios mío! Un minuto en un minuto Aquí pasan demasiadas cosas ¿Cómo caramba? Voy yo a poder lograr esto ¡Uy, no! ¡Miren ese! ¡Qué grande! Tiene una super biblia Y tiene como una espada ¡Ay, no! ¡Qué grandote! ¡Qué grandote! ¡Qué grandote! ¡Ay! 33 segundos 32 30 Ok, ok ¡No, no, 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 no! Necesitamos 27 segundos ¡27 segundos! ¡No, otra vez! ¡Estaba en el puesto 1! Ok, ok 22 segundos ¡Vamos! ¡Por favor! Estos Estos segundos son eternos ¡Oh, my God! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! Necesito estar en el 1 Necesito estar en el 1 Necesito estar en el 1 Es que es demasiado grande Está el pájaro feo que no vamos a mencionar su nombre ¡Ay! Estamos en el cielo Pero no puedo voltear mi cara No la puedo voltear ¿Por qué? Ok Y solamente me dan un minuto en el cielo Un minuto y algo A ver Ok, no puedo subir por aquí tampoco Y... Bueno, chicos No sé La verdad es que pensé que iba a ser diferente Pero no No puedo ni siquiera voltear mi cara Ni subir para ninguna parte La verdad es que esperaba más del cielo Pero bueno Vamos a quedarnos con que se ve todo blanco Todo es... Blanco Y todo sigue siendo blanco Así que chicos Un placer Porque me hayan acompañado hasta aquí Bueno, lo importante chicos Es que entramos en el cielo Y aquí todo se respira como una paz eterna Así que hasta aquí el video de hoy No olviden darle like y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Bye Bye